Vamos a evitar y jamás lo lograrán. Si ellos lograran algún día que fuerzas extranjeras aprobaran una resolución para intervenir Venezuela y fuerzas extranjeras vinieran a intervenir Venezuela y se bloqueara económica, financiera, comercial, política y diplomáticamente a Venezuela, Venezuela va a responder. Nosotros no nos vamos a rendir. Jamás. La revolución pasaría a otra etapa, lo he dicho mil veces, y lo vamos a hacer. Porque no voy a permitir, ni podemos permitir nosotros, los que amamos esta tierra, que esta tierra sea mancillada por la bota enemiga, por la bota extranjera, ni por nadie. Por eso comparto la felicitación del pueblo de Venezuela a nuestra canciller Delcy Rodríguez Gómez, que ha tenido un gran logro en la defensa del derecho a la paz, a la soberanía, a la independencia de nuestra patria. Su única arma, su única arma, la única arma que llevó, la voy a mostrar, una bomba llevó, una bomba atómica. Es el arma más poderosa que tiene Venezuela. Nunca la habíamos mostrado, el secreto nuestro. Aquí está. El arma maravillosa. El arma es la que se estábamos en mano. Muchas gracias. Gracias por ver el video